Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Alex y bienvenidos a un gameplay comentado de Black Ops 2 Estamos yendo con la Fall en oro, como podéis comprobar Ya me la sé que hace muchísimo tiempo, segundo prestigio ya Pero este vídeo no lo subo para comentar Cómo he jugado esta partida Es un mapa bastante complicado para sacar las rachas Pero este vídeo no está para eso, ¿no? Pero voy a decir un poquito cómo voy Con la Fall voy con punto rojo, silenciador y empuñadura Creo recordar, no, sin empuñadura, perdón Voy con selector de tiro, la empuñadura me la quité Ya que al silenciador le quita bastante retroceso Y bueno, aquí una anécdota Voy a matar al tío y va a racha Ya tenía media barra del Vsat y me suicido Pero bueno, si queréis tirar para atrás y verlo mejor Fue una putada impresionante Pero bueno, yo el vídeo este no quería comentarlo para el gameplay No voy a comentar exactamente el gameplay Voy a reflexionar sobre un tema Este vídeo lo subo ya que el su hermano Un chaval que sube vídeos con reflexiones Ahora se está dedicando más a las reflexiones y tal Que por cierto, muchas gracias por ayudar a la comunidad Con estas cositas, ¿no? Estos detalles que tienen algunos youtubers como tú Como pueden ser muchos más Pero bueno, la gente se fija en eso En esos detalles me fijo yo Por ejemplo, que si ayudas a la gente Pues al final te ayudarán a ti también Y bien, después de esto Quería reflexionar sobre un tema bastante interesante Que no he visto yo por ahí mucho Y es el tema de los videojuegos Los enfados, ¿no? Como una persona puede sentirse tan mal con un videojuego Si es que la propia palabra lo dice, ¿no? Es un videojuego para jugar Para divertirse Una persona no viene aquí a pasarlo mal Mira, por ejemplo, este me mata Y me mata en una esquina Que por detrás no lo podían matar Y yo ahí me enfadé, obviamente Porque digo, tío, así no se juega este juego, ¿no? No te pongas ahí, tío Porque ahí está mal visto que te pongas ahí Pero yo no puedo decir nada Porque yo estoy en mi casa Me enfado yo Él no se enfada Él gana 100 puntos Es decir, lo que venía a decir yo, ¿no? Es que para jugar una cosa se juega bien Pero se juega divirtiéndose No hay que pasarlo mal jugando un videojuego Hablo de un videojuego Pues si puedo decir Pilla, pilla, ¿no? Por ejemplo Para jugar hay que divirtirse Entonces Lo que me da mucha rabia Es que los videojuegos han evolucionado De una manera que Si no te salen bien las cosas Lo pasas mal Y no, no debería ser así Porque es un videojuego Tú no mueres en la vida real Mueres en el videojuego Mueres en el Call of Duty En el Battlefield En el Far Cry Estoy diciendo ejemplos por decir He dicho Call of Duty Porque mira Este gameplay es de Call of Duty Pero yo lo que quería decir Es que tenemos que cambiar Ese concepto del videojuego Hay juegos obviamente Que solo están para divertirte, ¿no? Voy a poner un ejemplo El Lego de Señor de los Anillos Que he estado viendo ahora Vídeos por YouTube y tal En esos juegos Es que si te enfadas ya Es un problema mental, ¿no? Por eso lo digo Que ese concepto que tenemos nosotros De jugar Debería cambiar muchísimo Hemos evolucionado a mal En el tema de los videojuegos Porque Porque no puede seguir así O sea Yo juego Y a veces es que Digo Me voy chicos Me voy Voy a parar de jugar Porque es que Me enfado de una manera Que me enrabio conmigo mismo Y es Por eso la gente dice Que los juegos Producen agresividad, ¿no? La agresividad Lo que hacemos es A nosotros mismos Porque si me está matando un campero Con sangre fría y ojo ciego Es mi problema Pero es que también es su problema Porque Hay veces que piensas Coño, ¿lo hará Adrede? Para joderme No lo hace Adrede Él no sabe jugar O juega así Pero Pero no debemos enfadarnos por eso Yo lo que quería decir Esta pequeña reflexión Que no sé si os gustará o no Pero bueno Yo la hago Es que tenemos que cambiar El concepto de los videojuegos Si un tío te mata campeando No vayas por ahí otra vez O Si un tío hace trampas Ríete Ríete de ti mismo Ríete de él De él Porque no sabe jugar Porque está haciendo cosas Que no debe Pero ríete de él Porque Al final Y al fin y al cabo No vas a ganar nada No enfadadarte No hay que enfadarse En estos casos Porque es que Ya lo he comprobado Lo he comprobado Es que Completamente Juego Bastantes horas A videojuegos No solo a Call of Duty Juego a muchos juegos Y hay que divertirse No No estemos todo el día Hijo puta Me ha matado el campero Me ha matado este Me ha matado el otro No Hay que divertirse Como ya he dicho Y No solo en Call of Duty Obviamente Hay muchos juegos Donde te puedes divertir Y puedes jugar otros juegos Que es otro tema ¿No? Hay mucha gente que solo juega A Call of Duty Tío Cambia un poco De esa dinámica Porque jugar solo en Call of Duty Lo que te puede producir Es un puto infarto O sea El Call of Duty Solo es de matar 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 Juega otros juegos Por ejemplo Far Cry O GTA Que vas mundo abierto Haz cosas que te apetezca Juega juegos Yo que se Como el simple Tetris Juega otra cosa O sea Es que La gente está obsesionada Completamente Con jugar solo en el juego Y ser el mejor No tío Juega al juego Diviértete Yo pongo el ejemplo También de Chihuahua Chihuahua no es un gran gamer Pero como se lo pasa tan bien Ha triunfado ¿No? Así como otros gamers Obviamente Él Cuando lo matan Se ríe O sea Eso es lo que quiero producir yo ¿No? Ese concepto Que no tenemos los españoles Y la comunidad española En que No nos divertimos jugando Solo nos divertimos Cuando nos sacamos Perros y enjambre Así no pueden ir las cosas Así las cosas No fluyen No fluyen ¿No? Porque He visto también vídeos De la gente Pero poniéndose Burrísima Pero una brutalidad De meterse hasta con tu familia De meterse hasta con tus muertos Decir barbaridades Es que a la gente Le pueden afectar De una manera Que no No te lo esperas Puede hablar De cualquier familiar tuyo Que imagínate Que desafortunadamente Es un difunto Y lo pasas tan mal En tu casa Que el pavo no lo sabe El pavo se ha quedado Más ancho que largo Y lo estás pasando mal Es decir Este concepto Ya sé que es muy difícil De cambiar Y mucha gente lo sabe Pero yo Quería hacer la reflexión Para eso Me dijo su hermano En un vídeo Que hicimos Una reflexión Sobre algo Una guía táctica Lo que fuese Yo iba a hacer Alguna guía táctica Pero decidí Hacer alguna reflexión Pensé en este tema Me lo apunté Pensé que era interesante Que la gente Debe cambiar este concepto De los videojuegos Que se viene a divertirse Jugar a la consola Es divertirse Acordaros de eso chicos Jugar a la consola Es diversión No es asquearse Y reventarse Contra una pared De la cabeza Así que chicos Ya veis Esta es mi pequeña reflexión Espero que os haya gustado El vídeo le queda un poquito Habéis visto ya Una zona del vídeo Que los perros Y el enjambre Se inflan completamente Aquí casi me hago Una triple brutal Había otro pavo También por ahí Pero bueno La falcon silenciadora Es lo que tiene Que necesita un tirito más Y lo dicho Gracias su hermano Por estas ayudas A la comunidad Vienen muy bien Por cierto Ya que los youtubers Pequeños Pues Empezamos Cuando empezamos Pues nos gusta Que nos ayuden Aunque hay pocas ayudas Obviamente Porque la gente va a lo suyo Pero bueno Lo dicho chicos Espero que os haya gustado El vídeo Repito Gracias su hermano Espero que te vaya muy bien Y nos vemos en el próximo Hasta luego Por nuestro Por nuestro Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo